Corregimos el hombro Si quieres conmigo y está arreglando una lucha y él te ha podido arrasar y lo sé por lo marca el que domina el que lleva el combate en su momento ya ha podido avanzar, entonces tenéis que ponernos así con la mujer y a jugar y creemos que estoy luchando de verdad yo si me creo que estoy luchando de verdad porque me voy a ir corriendo si no me ha lanzado, sabes? otra vez ahí ahí repite otra la que ha sido mejor y también los papeles a ver ahí ahí bueno cambiaron los papeles tranquilo 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 vamos a medir los tiempos ya en este momento vamos a darlo no vamos a darlo bien ahora si lo que bien es